Vamos a tener ya la sesión de clausura de este coloquio. Les invitamos a tomar su lugar, por favor. Durante el día de hoy hemos tenido una serie de conferencias y mesas redondas que nos han hablado justamente de esta problemática y este deseo de la tolerancia religiosa y política. Diferentes puntos de vista, diferentes discusiones nos han mostrado que la problemática se debe abordar a diferentes niveles. Ese día ha sido un día muy fructífero y vamos a concluirlo con unas palabras de licenciado Efraín Cruz. que es profesor de vocación, como vocación es maestro, voy a leer tal cual como me lo puso su currículum, vocación maestro, ocupación padre de familia, acción a favor de los, defensor de los derechos humanos, oficio, lo tengo en blanco y supongo que él nos platicará cuál es su oficio. Nos dará unas palabras justamente sobre los derechos religiosos, posteriormente tendremos la clausura por parte del doctor Rodrigo Díaz Cruz, director de la división y después los invitaremos a un brindis de clausura. Efraín, por favor. En otras palabras, buenas noches. Reciban ustedes, ya lo han recibido, un muy cordial saludo de todos los grupos que integran la campaña permanente por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. Nosotros estamos muy felices, muy contentos de que la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantelista Palapa, esté realizando un acto como este, porque es justamente la clave para poder progresar como patria, como ciudadanos, como personas. Para no abusar mucho del tiempo voy a tratar de ser lo más breve. ¿Por qué la tolerancia? Para nosotros la tolerancia es algo muy importante en el sentido de que si efectivamente está ahí el Estado, está la Constitución, están las leyes que hablan de los derechos, hablan de las libertades, falta algo y es lo que no hace que funcione bien la sociedad. Es decir, la sociedad mexicana no funciona bien y la pregunta es ¿por qué razón? ¿Por qué hay una situación de guerra de baja intensidad en todo el país entre los grupos evangélicos y los grupos católicos? Porque cada vez que es la fiesta del Santo Patrono, ya es la fiesta de San Pablo, es la fiesta de San Pedro, es la fiesta de Santa María, van y le decimos, te tocan dos bultos de cemento o te tocan doscientos pesos y el que es evangélico dice, bueno y por qué yo tengo que cooperar si yo no creo en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y esto es todos los días a lo largo de todo el territorio nacional, en todos los municipios y es una verdadera guerra de baja intensidad y se resuelve de distintas maneras, algunos dicen, bueno aquí están ya los doscientos pesos pero déjenme en paz, la otra es que hay un conflicto, hay una fricción y hay una molestia y aún así digamos le dicen, pues ya no pagues y ya las verás cuando quieras tú algo, ¿no? Eso es una de las cosas que pasan y en algunos casos esto se ha llegado a escalar a problemas mucho más graves, incluso de muerte, ¿no? Entonces algo no está funcionando en la sociedad mexicana y están nuestros derechos y están nuestras libertades, entonces necesitamos un mecanismo, un mecanismo que nos permita a todos convivir en el mismo tiempo y en el mismo espacio y funcionar como sociedad y este mecanismo es justamente la tolerancia religiosa. La sociedad, bueno aquí en la mujer el maestro Rodrigo me corrige, pero para nosotros la sociedad es un conjunto humano que está en evolución y que de alguna manera estamos tratando de vivir mejor cada vez, ¿no? Es decir, estamos en este proceso civilizatorio y la única forma de que este proceso civilizatorio se dé, es decir, abandonar la barbarie y llegar a una sociedad que funcione con mucha mayor armonía, tiene o necesita columnas, necesita basarse en ciertos mecanismos que la permitan funcionar. Uno de ellos fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, es la tolerancia. No sólo una virtud que tenga un ciudadano respecto de los otros para ser amable, para convivir con él, sino como una necesidad política. Es decir, que sea el Estado mismo el que asuma y promueva este mecanismo para el buen funcionamiento de la sociedad. Y bueno, aquí vemos algo muy importante. ¿Cuál es esa diferencia, cuál es esa pluralidad que hay en la sociedad mexicana? Bueno, pues vemos un conjunto muy grande de católicos y un montón de pequeñas iglesias de distintas denominaciones, más o menos con cierta presencia, podríamos decir, o podríamos llamar las minorías nacionales, que es el caso de los evangélicos, pero hay todavía otras minorías. Estarían en México, por ejemplo, los musulmanes son una minoría entre las minorías, los Baha'i, los Brahma Kumaris, los Sikhs, son minorías entre las minorías. Y esto es algo muy importante de nuestro punto de vista, que habría que rescatar el concepto de las minorías. Es decir, las minorías son importantes para una sociedad, no sólo es algo que está ahí, que puede incomodar, que es algo raro, que los vamos a soportar o nada más escondiéndolos, no, es importante que una sociedad vea que las minorías o el disenso que haya al interior de una sociedad son importantes para la misma dinámica y la misma evolución sana de la sociedad. El fundamento que podemos enarbolar es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se promueve sobre todo la defensa de las minorías. Y eso es algo muy importante, que las minorías es algo que se debe rescatar para el mejor funcionamiento de nuestra sociedad. Y eso nos lleva a hablar del Estado laico, mucho se ha hablado del Estado laico, que hay que defenderlo, que hay que preservarlo, pero la sociedad mexicana de la época de Benito Juárez no es la misma sociedad de nuestros días. Hoy el Estado laico es aquel que defienda a las minorías, no sólo es el Estado que se abstenga de participar y, bueno, con decir yo ya no me meto en religión, estoy haciendo el Estado laico. Les voy a poner un ejemplo, ustedes ven a un chiquito y a un grandote peleándose y ustedes dicen, para no darle ventaja a nadie, yo no me meto en ese pleito. Cuando uno hace eso, le está dando la ventaja al grandote. Y entonces el Estado laico es lo que debe de hacer. En esta disputa que hay entre una mayoría abrumadora contra las minorías, el Estado es el que debe entrar en la defensa, en la conservación y en la protección de esas minorías. Ese sería el Estado laico hoy día, siglo XXI. No un Estado que diga, yo con que no meta las manos, hago mi papel. Pues no. ¿Por qué? Porque entonces está permitiendo, de hecho, una ventaja para el grandote abusivo. Entiendo que el día de mañana habrá una conferencia muy importante del maestro Enrique Duzel y él seguramente hablará sobre todo de las cuestiones de la alteridad y de la promoción y del conocimiento del otro, porque es algo que ya él ha publicado en varios libros, así que omitiría un poco esa parte de la promoción que el Estado debe de hacer. Algo que el Estado debe de hacer, el Estado mexicano, es cambiar su legislación. Nosotros en la campaña permanente por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia elaboramos una iniciativa de ley que fue presentada hace un año y no ha sido dictaminada, está en estudio. Y hay obviamente al interior de la Cámara de Diputados muchas fuerzas que han querido aniquilar o desechar esta iniciativa y hay otras, bueno, pues que al menos quieren colaborar y hacer conciencia de que los mexicanos efectivamente tenemos no sólo el derecho y la libertad religiosa, sino que esto debe encajar en la estructura del Estado. Tengo tres minutos, así que trataré de aprovecharlos lo mejor posible. Otro aspecto importante de la tolerancia, ya con esta idea básica que dije, que creo que es fundamental, está la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia, bueno, pues es esta libertad de creencia o libertad religiosa o la libertad a la práctica de conservar, cambiar o abandonar la religión que uno prefiera. Pero no sólo queda ahí, digamos. Hay otras cosas que necesitan muy puntualmente ser modificadas en la estructura del Estado. Y eso, por ejemplo, es en la legislación para que quepa dentro de nuestra vida social la objeción de conciencia. Esto es algo muy importante para muchas religiones. En otros países vamos ya a la legislación, la objeción de conciencia, sobre todo en lo más típico que hay, que es la cuestión del servicio militar, la cuestión del aborto y la cuestión de los impuestos. Que he escuchado hace un momento, que ya se tocó este tema. Bueno, pero eso es algo muy importante. Requiere, pues, no sólo el cambio jurídico, sino un cambio en la concepción de los valores. La sensibilidad de permitir que alguien diga, yo quiero exceptuarme de la ley porque yo no creo en el servicio militar. Porque eso implica una serie de cosas. Requiere un espíritu, requiere una sensibilidad específica. Y que esto debe ser incorporado a nuestros valores como sociedad, que es algo que no tenemos. Porque habríamos de permitirle a Juan Pérez que él no haga el servicio militar y que incluso no haga honores a la bandera. Que es algo que causa mucho conflicto porque, bueno, pues nosotros queremos nuestra patria. Le ha costado a nuestra patria mucha sangre sobrevivir como para que Juan Pérez venga y no quiera hacerle honores a la bandera. Pues que falta de respeto, ¿no? Y entonces tenemos que incorporar esta capacidad nuestra de ser tolerantes con los demás. Porque muchas veces los que reclaman y de tolerancia se convierten a su vez en intolerantes, ¿no? Y ahí vemos un grupo evangélico que se queja, que dice que los católicos son intolerantes, pero ellos a su vez no aceptan a los musulmanes. O ven las cuestiones de la religión indígena como una ignorancia, ¿no? Y entonces muchas veces los perseguidos nos convertimos en perseguidores. Y aquí no hay excepción, lo mismo les puedo decir de gente de izquierda, del PRD, que es intolerante en la materia religiosa, como de Acción Nacional, que es su partido de derecha, y que podríamos decir son intolerantes. Entonces no es nada más que digamos ciertos partidos, ciertos sectores o ciertas religiones son intolerantes, sino que es un error en el que cualquiera podemos incurrir en un momento dado. Y eso es lo que tenemos que aprender como seres humanos y como sociedad, a darnos cuenta que debemos respetar la dignidad del ser humano. Y a veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque tenemos un paradigma, ¿no? Todos tenemos una visión del mundo y cuando algo no encaja, entonces la tendencia natural es destruir. Así podamos decir, yo soy de izquierda, yo soy muy progresista, yo apoyo ciertos grupos y de repente nos zulfuramos contra Juan Pérez porque no quiere hacerle honores a la bandera. Podemos decir, yo soy muy católico, yo creo en Dios y cuando vemos a un musulmán, decimos ahí está el diablo porque es un moro. La libertad de conciencia, entonces incluye muy particularmente esta posibilidad real de ejercerla, que es la objeción de conciencia. Y bueno, con esto concluyo, les doy muchas gracias por su atención. Para ser los tres menores. Perfecto, ¿no? Ni cronómetro, ni cronómetro. Para ser respetuoso con el tiempo. Tolerante con el tiempo. Muchas gracias, Efraín. Lo agradecemos enormemente, no sabes cuánto. Le damos la palabra al doctor Rodrigo Díaz Cruz, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que le pediremos que nos comente justamente sobre las actividades de esta declaración, del día de hoy, con respecto a la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia, que así mismo haga clausura y que nos invite a lo que sigue. Esa parte es la que más me gustó. Creo que es momento de agradecer, agradecer a todos los participantes a este coloquio, a los asistentes, a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia a esta jornada, y a los organizadores, en particular al profesor Josué Tinoco, que no es por sus ya varias ocasiones en que ha celebrado un coloquio o jornadas académicas sobre este magnífico valor de la modernidad, que es la tolerancia. Y yo quisiera terminar con una suerte de pregunta provocadora, y una petición quizás a Josué para que el próximo año, quizás, para que lo piense para el próximo año, porque por lo que acaba de comentar Efraín, lo que comentó hace un momento Roberto, discutir la tolerancia también supone, entre otras cosas, discutir los límites de la tolerancia, hasta dónde podemos ser tolerantes, porque es cierto que debemos cultivar el derecho a la diferencia, el derecho que tienen los grupos a creer en lo que creen, con sus preferencias sexuales, por ejemplo, hubo una pregunta sobre la homosexualidad, el derecho a las minorías a tener espacios para enriquecerse a sí mismas y para enriquecer formas de vida de otros, eso me parece muy importante, tenemos que cultivar el derecho a la diferencia, que las minorías tengan estos espacios de reproducción social, cultural, sexual, etc. Pero también debemos de estar, tener muy presente que el derecho a la diferencia no supone el consentimiento con toda diferencia, es decir, las creencias religiosas, las creencias políticas, no son inmunes a la crítica, tenemos que ejercer permanentemente la crítica, no solamente de nuestras propias creencias, sino también de las creencias de los demás, porque así es como podemos enriquecer nuestras formas de vida y evitar incluso esto que señalaba Efraín, de que los perseguidos se vuelven perseguidores. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo pensar los límites a la tolerancia? ¿Hasta dónde podemos ser tolerantes? Que es una pregunta absolutamente pertinente en contextos como los que hoy vivimos en el mundo y en nuestro país en particular. Entonces, puede ser un tema muy sugerente y muy provocador para próximas reuniones, tres coloquios sobre, insisto, este magnífico valor de la modernidad que es la tolerancia. Dicho lo anterior, me permito clausurar los trabajos de este coloquio sobre tolerancia religiosa y política, siendo casi las ocho de la noche, era una jornada muy enriquecedora y que, como toda clausura, me imagino que ya contiene en sí las semillas para organizar el próximo coloquio sobre el tema que se necesita cultivar en nuestro país. Entonces, siendo el 25 de noviembre de 2002, declaramos clausuradas los trabajos de este coloquio y los invitamos a la parte más lúdica, más festiva, de mayor intercambio también a pasar a un brindis de honor, un brindis de clausura. Agradecemos pues a los participantes, a los asistentes y a los organizadores este evento tan enriquecedor. Muchas felicidades a todos. Le recuerdo que mañana, mañana a las dos de la tarde, es la última conferencia con el doctor Enrique Dussel, filosofía de la tolerancia. Nos esperamos, va a ser en esta misma sala, a las dos de la tarde, el día de mañana. Sí, pues sí. Y el de Giovanni Sartori también. Hasta luego Roberto, mucho gusto. Hasta luego. Gracias por tu asistencia. Bye. Pues sí, es una pregunta absolutamente pertinente, ¿no? Sí. Yo creo. Recibido. Un muy cordial saludo de todos los grupos que integran la campaña permanente por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. Nosotros estamos muy felices, muy contentos de que la Universidad Autónoma Metropolitana, plantelista Palapa, esté realizando un acto como este, porque es justamente la clave para poder progresar como patria, como ciudadanos, como personas. Para no abusar mucho del tiempo, voy a tratar de... Lo tengo en blanco, supongo que él nos platicará cuál es su oficio. Nos dará unas palabras justamente sobre los derechos religiosos. Posteriormente tendremos la clausura por parte del doctor Rodrigo Díaz Cruz, director de la división. Y después los invitaremos a un brindis de clausura. Efraín, por favor. Nos han mostrado que la problemática se debe abordar a diferentes niveles. Ese día ha sido un día muy fructífero y vamos a concluirlo con unas palabras de licenciado Efraín Cruz. Es profesor de vocación, como vocación es maestro, voy a leer tal cual como me lo puso su currículum. Vocación, vocación maestro, ocupación padre de familia, acción a favor de los... Defensor de los derechos humanos, oficio... Lo más breve. ¿Por qué la tolerancia? Para nosotros la tolerancia es algo muy importante en el sentido de que si efectivamente está ahí el Estado, está la Constitución y están las leyes que habla de los derechos, habla de las libertades, falta algo y es lo que no hace que funcione bien la sociedad. Es decir, la sociedad mexicana no funciona bien y la pregunta es por qué razón. ¿Por qué hay una situación de guerra de baja intensidad en todo el país entre los grupos evangélicos y los grupos católicos? Vamos a tener ya la sesión de clausura de este coloquio. Les invitamos a tomar su lugar, por favor. Durante el día de hoy hemos tenido una serie de conferencias y mesas redondas que nos han hablado justamente de esta problemática y este deseo de la tolerancia religiosa y política. Diferentes puntos de vista, diferentes discusiones nos han mostrado...